muy buenas a todos chicos soy core gamer 05 bienvenidos de nuevo al canal chicos como ven en el vídeo es la información acerca de los nuevos sorteos semanales que vengo anunciando hace más de dos semanas no chicos lo que pasa es que lo anuncié en un vídeo común y corriente y creo que pues obviamente como ustedes no ven los vídeos completos no se enteraron de la situación entonces quiero que pues obviamente ustedes se enteren un poco voy a traer a partir de obviamente hace dos semanas pero pues para que se enteren traer sorteos semanales entonces los sorteos de que van a hacer cada ocho días el domingo yo voy a abrir un sorteo y se va a cerrar el día lunes y el lunes anunciaré el ganador de que van los sordeos van a ser entre cuentas chetadas objetos personalizados objetos de mi canal posters gorras camisetas llaveros pocillos no se fundas para móvil bueno en fin cosas personalizadas de mi canal vale como se van activa los sorteos sencillos chicos realmente yo no pido nada solamente que estén suscritos obviamente y segundo que cada vídeo que yo suba de lunes a sábado alcance sin reproducciones vale si subo un vídeo de de las sofás que llega sin reproducciones si subo un vídeo de gta 5 que llega sin reproducciones si subo tres vídeos de gta 5 que llegue a 100 reproducciones en fin de lunes a sábado vale entonces eso yo haré cuentas si el domingo yo verifico que los vídeos tengan 100 reproducciones si no las tienen pues realmente ahí sí tengo que entrar a verificar y pues obviamente se correrá el sorteo para ocho días después vale entonces eso quiero que lo tengan en cuenta chicos esto no lo hago obviamente pues para obviamente es para traer beneficios para el canal pero también obviamente es para para beneficiarlos a ustedes por el apoyo por todo pero pues obviamente depende de ustedes mismos chicos que yo pues obviamente haga los sorteos porque necesito llegar a esas reproducciones para que obviamente el canal siga creciendo y siga creciendo y siga creciendo vale entonces pues nada chicos quería informarles acerca de esto quería informarles que estoy aceptando personas en en la nueva cuenta en las cuentas en las dos cuentas perdón en mi nueva cuenta que es call gamer 05 y la otra que se llama 0502 para que pues obviamente estén atentos y me envíen la solicitud no olviden entrar en la crew eso ya es algo pues fundamental no y pues obviamente si quieren jugar conmigo pues obviamente yo estoy atento a ahogar con vosotros para que me sigas en mis redes sociales ahí te enteras de de todo lo que yo pues voy a hacer en el canal de todo esto la caravana voy a tratar de obviamente pues en este vídeo también les quiero solicitar chicos que porfa me dejen en qué horario y qué día les queda más fácil a la gran mayoría para salir en el canal y obviamente pues hacer la caravana vale entonces para que porfa me dejen eso en este vídeo quería informarles un poco acerca de los sorteos para que obviamente pues se instruyan un poquito y obviamente pues ayuden al canal a que lleguemos a eso y obviamente hacer sorteos cada ocho días vale entonces el sorteo de este fin de semana sería una cuenta chetada y una camiseta personalizada a mi canal entonces anímense chicos la camiseta está súper guay no la enseño porque pues obviamente necesito tener el ganador para hacer la dedicatoria y eso pero tengo el diseño súper bacano entonces anímense chicos entonces ahí les dejo la inquietud no siendo más un saludo desde bota colombia su amigo colgamer 05 nos vemos el próximo vídeo chao chao